Hola, bienvenidos a informados, por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La obra social PAMI celebró un mes del programa sonrisas mayor, el mismo brinda atención odontológica a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. En este tiempo se han brindado más de 15.000 atenciones y colocado más de 10.000 prótesis. Su finalidad es brindar un mejor servicio a adultos mayores de todo el país. Los jubilados y pensionados de ANSES tienen la libertad de elegir los profesionales que desean que los atiendan. Con el nuevo programa Sonrisa Mayor, cada afiliado a PAMI tiene un odontólogo de cabecera. Sin embargo, ellos pueden elegir libremente con quién y dónde hacer sus prótesis. Lo mismo ocurre con endodoncia, cirugías complejas y todas las prácticas. De esta forma se garantiza el mejoramiento de la salud bucal. Los afiliados a la obra social pueden consultar la planilla de profesionales ingresando a la página oficial. Este programa no solamente incluye el control de la salud bucal y arreglo de caries, además comprende prótesis, endodoncias, diagnóstico por imágenes y cirugías. Su puesta en marcha consistió en cambiar la forma en la cual se pagan los profesionales. Se ha dejado de abonarles una suma fija, lo cual permitió que los beneficiarios consigan turnos con mayor facilidad. Recordemos que este año se dio la libertad de elegir profesionales a jubilados y pensionados. Ellos pueden seleccionar los médicos, especialistas y centros de diagnóstico. De esta forma se agiliza el acceso a la atención que se merece. Sonrisa Mayor es solamente para jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Este programa no debe ser confundido con los camiones de Argentina Sonríe, los cuales desafortunadamente ya no circulan. ¡Gracias!